Dice que mi risa es como su azúcar Ser raíz, tronco, rama y flor Solo quiere bailar cha-cha-cha como esperanza A ver si me armo de valor Soy el mismo, pero mis dientes solo están más amarillos Ya no muevo, pero les muevo Domingo de cigarros sueltos Mi madre es para mí, como Dios pero en la tierra Porque en el cielo solo veo nuevas y estrellas Lo más bonito dentro de lo más bonito Me vienen a joder y fuego amigo Camina con mi corazón en la mano El mundo solo cambia siempre desde aquí abajo Ey yo pichi, la quiero verde como manzanita Como murian asesinos natos Nacen originales para morir copias Sin dejar ni una sonrisa atrusca El futuro es demasiado grande Normal que te surjan dudas Ella es para mí, como Sally Manker para Quentin Él me enseñó a vivir a corazón potente Tonight's the night, smashing pumpkins Si este es el final del fin 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 Si este es el final del fin